Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Una pareja fue atacada con arma blanca, al parecer pudo haber sido un asalto. Esto ocurrió en Tolonia, Los Laureles, Jalapa. Ahí bomberos voluntarios fueron informados de un ataque armado. Al llegar a dicho lugar, le prestaron los primeros auxilios a Miriam Cruz, de 18 años, y Carlos Eduardo Cárcamo, de 18, quienes presentaban heridas punzocortantes. Ambos pacientes presentaban heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, mismas que le ocasionaron sujetos desconocidos que después del hecho se dieron a la fuga. Según curiosos del lugar, ellos habían dicho que se negaron a dar sus pertenencias cuando un sujeto se las exigía y les ocasionó dichas heridas. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes, mientras que los pacientes fueron estabilizados por los técnicos en urgencias médicas de los hombres del casco negro, posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa.